¿Qué te ha parecido el encuentro? Bueno, ha sido un partido muy duro, en el que tuvimos unas oportunidades para finalizar antes con un 2-0, un 3-0, y nada, y todo ahí también un penalti que no sé dónde lo sacó, y nos metieron el 2-1, subimos sufrir con el 1-0 y con el 2-1, y nada, muy contentos por llevarnos los 3 puntos. En un momento del partido, pues, tuviste que pedir asistencia porque tenías un toque en el muslo, cuéntanos esa fase. Nada, fue un encontronazo con el delantero de ellos, que fuimos los dos duros y nada, me dio en la rodilla, pero nada, el golpe y todo bien. ¿Qué te parece el esperides? ¿Qué opinión o qué destacas de valor importante? Bueno, las ganas que ponemos en todos los partidos, que intentamos siempre sacar los 3 puntos, y nada, las ganas y así para adelante. Suerte. 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 Suerte.